Hacemos el truco y venga, vamos a ver Vamos a ver que es lo que sale, que color, muy importante el color A ver si lo puedo utilizar en este FUTCHAMPION, lo que salga Vale, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción U7buy, vale, la mejor página para comprar monedas ahora mismo en FIFA Y utilizando mi código SPA tienes un 5% de descuento Así que compra ya tus monedas, no esperes más Tenéis el enlace abajo en la descripción Y vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como veis en el título vamos a abrir sobres de estos de Partibag nuevo Del aniversario, de como se llame, vale, que no me sé el nombre realmente No me matéis por los comentarios, por favor os lo pido Pero vamos a abrir estos sobres, vamos a abrir 6 o 7, vale También abriremos el mío que siempre voy a decir Espartaco, es que siempre le pides sobre los suscriptores Pero es que tú nunca abres el tuyo El mío también lo vamos a abrir, tranquilos Que el mío también lo vamos a abrir Pero antes que nada chavales, deciros que la gente de I'm Controllers Me ha dado esta preciosidad, vale Ya lo he anunciado por Instagram, vale Y como veis está guapísimo con mi nombre Vale, 91 espartaco por detrás también Voy a dejar abajo en la descripción el enlace Por si queréis echarle un vistazo a la página Porque si compráis mandos en la página con mi código Os hacen 55€ de descuento Así que vais a tener todos los enlaces abajo en la descripción Y si queréis pillaros un mando así rollo personalizado Que esté chulo y tal Podéis pillarlo y encima con mi descuento os van a rebajar 55€ Así que si estáis pensando en pillar algún mando Lo tenéis abajo en la descripción el enlace Y vamos ya del tirón con el vídeo porque tengo ganas de abrir sobres Antes que nada también deciros que me sigáis en Instagram Esto porque quiero que me sigáis Simplemente por eso Seguirme Aquí lo tenéis, vale Aquí Así que me callo ya Vamos con el vídeo Y vamos a ver qué es lo que sale En los sobres de Partybag Aniversario O como coño se diga Así que Vamos allá Pues bueno chavales Estamos con Javi Primer suscriptor del vídeo de hoy Vale Del sobre este Mejor de lanzamiento Bueno sorpresa aniversario Este Ya sabéis como es Vale El Partybag Mejor conocido Vale Por los ingleses Así que vamos a ver qué es lo que sale Vale Puede salir o Winter Refresh O Metamorfo O Destacados Así que vamos a ver qué es lo que sale Mucha suerte a Javi De Granada Vamos con el primero Y vamos a ver Lo de Destacados No sé qué es Pero imagínense Ahora lo del Saber Hit Vamos a ver Ojo ¿Qué es? No sé qué es No sé qué es Creo que es Want to Wars ¿Eh? Inglés MC Creo que es Want to Wars Ah no 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 Headliner Madison creo que es Madison chavales Ahí está Destacados Headliner Bueno A ver Esta altura FIFA Utilizable Tú sabes La verdad Regular Pero bueno Ahí está chavales Por lo menos ha sido Headliner Y ha sido Winter Refresh Que Winter Refresh Un poquito F la verdad No no La plantilla la verdad Que 83 de media Vamos a 87 Yo creo que está bien Vale encima Las estadísticas no son malas Las de Madison Vamos a ir ahora A ver el equipo de Javi La verdad que no lo puede meter Porque tiene una Liga Santander Bueno chavales Estamos con Pablo de Éfija Vale Vamos a ver que le sacamos En su sobre aniversario Así asegurado Por así decirlo No sé cómo llamarlo Al sobre Pero bueno También tiene por aquí Estos dos sobres Que también vamos a abrírselos Por si acaso sale algo Vale Y de momento Ya habéis visto Que el primer suscriptor Le hemos sacado Un headliner Vale un cabezalínea Como diría Colderio Así que vamos Con el sobre Mucha suerte Pablo De Sevilla Ahí está A ver si sale Bueno del Sevilla No sé si hay alguno Que salga aquí Creo que no Vamos a ver Un poquito colores Metamorfo Metamorfo Pablo Vamos a ver Pablo Alaba Creo que es Alaba Ahí está Bueno Alaba Usables Por lo menos No es malo No es Rachica Por ejemplo Que te podía tocar No Rachica Si el de La bandera No sé Pero bueno Usables Vamos a ver ahora El equipo de Pablo A ver si le puedo entrar O no Pues ahí está El equipo de Pablo No hombre este no es Ay vale Está aguantándome En Sevilla Que me está comentando Vale que se hizo Un montón de iconos Así y tal Que ya se la suda Un poquito Chavales Estamos con Dani Ahí está Mirado de Kiev Los de la NASA Y ahí veis El equipo que tiene El señorito Dani Que tiene por aquí Un tal Rolando Nazario Un tal Gurrit Un tal Hazard Player Moment Que por lo que se ve Le tocó Y Aguar Lara Bueno tiene cositas Vale Así que vamos a abrirle Su sobre también A Dani A ver si tiene suerte Que ya viene el equipo Mejorar lo complicado Mejor con un Cristiano Metamorfo O un Neymar Headliner Vamos a ver que sale Por favor que no sea Winter Refresh Ya sabéis que el Winter Refresh Me tocará a mí Metamorfo Vamos a ver ¿Quién es? Otro Alba tío Otro Alba Chavales No paran de salir Alba Ahí está Segundo Alba del vídeo Claramente No sé si te interesará Dani Pues no Claramente A menos que haga Un poquito de cambio En el equipo No le viene nada bien Este Alba Yo se lo coloco Por aquí Por si acaso Pero vamos Que tiene pinta de que no Pues para adentro Para el banquillo Ahí del equipo Es que claramente No le cabe A menos que cambie este lado Y me da por aquí Bumbes Así que nada chavales Ahí está el sobre De nuestro amigo Dani Que otro Alba Se repite Vamos con el siguiente Suscriptor Y vamos a ver si sale Algo distinto Por favor Bueno chavales Pues estamos con Tony Ya sabéis que Tony Le he abierto Hace poquito Varios iconos Vale Y la verdad Que tiene un poquito De gafe Así que vamos a ver Ahora con el sobre Este de lanzamientos Si tiene más suerte O no Así que le damos Y vamos a ver Si hay suerte Tony Muchísima suerte Compañero Por favor Que no sea Winter Refresh Esto que es Que es esto Que es Ay Tegel Mira Chavales Que es esto Ay Tony 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 El bug Chavales Que se ha bugueado Que se ha bugueado Que es esto Pero que es esto Ya por madre mía Que bug A ver Que viene bien Tontería Pero que es esto La primera vez Que veo esto Sé que hay gente Que lo ha pasado Pero Que cojones Tony No sé si te vendrá bien O no Porque no te estoy escuchando Pero Increíble Vaya pedazo de bug Bueno chavales Pues estamos con Carlos Vale Suscriptor Que le hace mucha ilusión Que le abran sus sobres Y salen en el canal Así que Un saludito a Carlos Y vamos a ver Si tiene suerte Nuestro amigo Carlos Porque el último Ha sido Alex Telles Ojito Carlos Alex Telles Headliner Que ha sido troll Porque en la portada No salía Como si fuera No panel Y me ha salido de repente Así que No entiendo que pasa Con los sobres Ahora con el bug este Pero bueno Vamos a ver Que es lo que le sale a Carlos Y a ver si sale El bug Pero que sea El extremo izquierdo Y que sea Neymar Vamos a ver Carlos Mucha suerte Vamos a ver Si sale el bug Contigo también No Contigo no Brilla Ojo Tenemos No sé que es Headliner Inglés Otro Madison No tío Otro Madison Chavales Otro Madison Tío Porque se repiten Los jugadores O sea Dos Madison Dos Alaba Por qué Por qué se repiten Los jugadores No entiendo Ahí está Ojo a eso Que se convierte En Gareth Bale Ahí está Toma Ahí viene el equipo De Carlos Chavales Que le salió Ronaldo O sea Ronaldo Ronaldinho En el sobre De Iconotrite Que la verdad Está muy bien Así que pasamos Con el siguiente Suscriptor Y la verdad Que Carlos Podría haber sido Mejor La verdad Y bueno Chavales Para despedir El vídeo Pues claramente Yo No iba a ser menos Y me lo voy a hacer También El SBC Aniversario O como coño se diga Vale Aquí veis que ya Tengo todo esto Para entregar Y vamos a darle caña Así que lo entregamos Y vamos a ver Qué es lo que nos sale Que hace tiempo Que no abro sobres En mi cuenta Y ya está clarísimo Que no habéis visto Ningún winter refresh Me tocará a mí Porque tengo Muchísima suerte Así que venga Vamos al lío Le damos a la tienda Vamos a hacer el truco Con el nuevo mando Como ya habéis visto En la intro Tenéis el enlace Abajo en la descripción Hacemos el truco Y venga Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que sale Qué color Muy importante el color A ver si lo puedo utilizar En este FUTChampion Lo que salga Tío Que estaba clarísimo Tío Joder Leno tío Ah no Chur 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 Es que estaba clarísimo Porque siempre a mí Tío De verdad Qué asco de juego Es que no me deja tranquilo Ni en verano Tío Mira Estamos en verano Y me sale Actualización de invierno Tío Que está Está equivocado En mi cuenta Tío Está equivocado Este juego Conmigo Tío El único Winter Refresh A mí Como siempre Qué hace Joder Pues ahí está No vamos a jugar Picha Para SBC Subnormal Madre mía tío Qué vergüenza Porque me toca esta mierda El equipo se queda así Para FUTChampion Mañana estaré en directo En Twitch Bueno realmente Como estáis viendo esto Ya estoy en directo En Twitch Vale Y jugaremos con este equipo FUTChampion A ver qué tal va Vale Yo mi objetivo Ya sabéis que es golo 1 Si puedo hacer más Pues me as Y si no pues nada Aquí veis con lo que voy Ahora que el equipo Está bastante bien Con estos 3D revulsivos Y Raúl también por aquí Por si acaso Y bueno pues ponemos Por aquí también a Chuls Pues no sé para qué Pero bueno No va a jugar Pero bueno Lo vamos a poner aquí Porque yo que sé Por tener a alguien Pero bueno ya habéis visto Que claramente Al único que le va a tocar Winter Refresh Era a mí Pues bueno chavales Ya he visto lo que ha salido La verdad que bueno Ha habido gente repetida Ha habido bug Por ejemplo Del Dale Estrellas y tal Pero bueno No está mal del todo Vale Podría haberse leído Cosas bastante peores Así que nada más Espero que haya gustado el vídeo Como os estoy diciendo Os recuerdo que tenéis Abajo en la descripción En la página Del mando Por si queréis pillarlo El diseño puede ser Este o otro tipo de diseño Lo podéis hacer Vosotros personalizado Así que si os gusta Los mando y tal Tenéis abajo el enlace Como os estoy diciendo Y si os ha gustado el vídeo Pues dejad un pedazo de like Suscribiros Muy importante Porque es que la gente Si no lo digo yo No se suscribe Y eso Que me sigáis en Instagram Y que nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Chao Chavales 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 Chavales